A veces uno tiene la agradable sensación, cuando lee un libro, de que ese libro ha sido escrito para ti. No importa los millones de libros que haya vendido el autor. Estás convencido que el autor te ha escrito ese libro a ti porque necesitabas escuchar esas palabras, necesitabas escuchar esa historia. Por lo tanto, ese autor, sabedor del problema que tenías, te ha escrito el libro y te lo ha puesto a tu disposición. Y si lo han leído otros millones de personas, eso no importa. Tú sabes de manera secreta que ese autor se dirigía a ti. Eso es maravilloso. A veces puedes encontrar en un libro una voz amiga que a veces es complicado encontrar en el mundo exterior. A veces puedes encontrar un consuelo, un consejo que tanto busca, que no encuentra en otras personas, pero de repente te la encuentra en un libro. Y eso es una sensación maravillosa. Estoy leyendo un libro y he leído unas páginas que digo ¡guau! ¡guau! ¡ostras! 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 Y digo ¡paren! 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 ¡corten! ¡corten! He leído unas páginas que me han parecido muy, muy reveladoras. Estoy leyendo el libro de Jordan Peterson, Más allá del orden, 12 nuevas reglas para vivir. Y atención al capítulo 2. El capítulo 2 se titula Imagina quién podrías ser y pon todo tu empeño en serlo. Y analiza lo siguiente. Analiza un mito, una leyenda, que está en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todas las religiones. La hemos escuchado un millón de veces, pero nos encanta. La hemos escuchado mil veces y sabemos su final, pero nos sigue gustando muchísimo. No importa cuántas veces nos cuenten ese mismo cuento, que lo seguimos disfrutando igual. Y habla de lo siguiente. Habla de ese cuento en el que un héroe, gracias a su valentía y a su honor, se enfrenta a una bestia y la derrota. Y gracias a que ha derrotado a una bestia, consigue algo grande, consigue salvar a su pueblo, consigue una gran recompensa. Y ese héroe es un héroe valiente, con un código de honor. Y siempre, siempre, gracias a su valentía, derrota a la bestia, y salva a su pueblo y consigue una gran recompensa. Este cuento lo hemos escuchado un millón de veces, de mil maneras distintas, sabemos siempre su final, pero por más veces que nos lo cuenten, nos gusta. Nos gusta escucharlo. Algo tiene ese cuento, algo tiene esa historia, que nos sentimos muy identificados. ¿Y por qué? Porque el autor hace un análisis de esta historia y da una explicación que me parece muy reveladora y me gusta muchísimo. Y habla de que ese cuento, probablemente, es un recuerdo lejano de nuestra época paleolítica, de cuando vivíamos en el paleolítico y éramos cazadores nómadas, y íbamos por la sabana, y de repente se apareció una bestia. ¿Qué pasaba si en mitad del camino, si la tribu iba caminando y aparecía una bestia, alguien rápidamente tenía que enfrentarse a la bestia? Rápidamente alguien tenía que coger un palo y enfrentarse a la bestia y hacer posible derrotarla. Porque si no, la vida de la tribu estaba en peligro y moría. Directamente se jugaba en la vida. O sea, no podía ser que apareciese una bestia en mitad del camino y la tribu se reuniese y dijese ¿Qué hacemos con esta bestia? ¿Cómo atacamos? No, 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 no. Si apareció un león en mitad del camino, alguien, el líder de la tribu o quien fuese, tenía que coger un palo rápidamente y enfrentarse a la bestia con decisión. Con decisión. Si derrotaba a la bestia, había salvado a la tribu. Esa época en la que nos teníamos que enfrentar con las bestias, con el tiempo probablemente ha derivado en ese cuento, en el que el héroe, gracias a su valentía, derrota a la bestia y consigue salvar a su pueblo. Probablemente cuando lees ese dragón, que aparecen tantísimas leyendas, quizás sea un recuerdo de las serpientes, de cuando íbamos por el campo y aparecía una serpiente venenosa y rápidamente había que ahuyentarla con un palo porque esa serpiente venenosa es que podía acabar con tu familia. Y o reaccionaba rápido o tu familia, o sea, moría, perdía la vida. Tenías que reaccionar rápido, con decisión, con valentía. ¡Pum! Rápidamente atacaron a la serpiente. Y probablemente esa serpiente con la que nos tenemos que enfrentar el paleolítico con el tiempo se convirtió en un dragón, ¿no? En el imaginario de la humanidad. Y es una historia que la llevamos en el ADN, la llevamos en los genes. Entonces en este capítulo el autor habla, bueno, de la importancia que tiene la valentía, ¿de acuerdo? El actuar con decisión, el actuar con prontitud de saber a dónde quieres ir y de atacar rápidamente hacia aquello que quieres conseguir. Y atención, voy a leer las páginas que me han dejado listos y me han ayudado. Me han ayudado porque ha sido como una voz que necesitaba escuchar. Ya lo sabía lo que estoy leyendo, pero necesitaba que alguien me lo reconfirmase. Necesitaba que alguien me dijese, lleva razón. Y si hay Jordan Peterson, mejor todavía. Fíjense qué palabra dice el autor al final del capítulo. Proponte algo. Elige la mejor meta que se te ocurra e intenta alcanzarla, aunque te tambalés. Percátate de tus errores y malentendidos. Cuando lo hagas, afróntalos y corrígelo. Ordena tu historia. Pasado, presente y futuro, todo importa. Tienes que conocer el camino. Tienes que saber dónde has estado para no repetir los errores del pasado. Repito, tienes que saber dónde has estado para no cometer los errores del pasado. Tienes que saber dónde está. O no podrás trazar una línea desde el punto de partida hasta el punto de destino. Tienes que saber a dónde vas. O te ahogarás en la incertidumbre. Para bien o para mal, estás de viaje. Estás en una aventura. Y más vale que tu mapa sea exacto. Proponte algo profundo, noble y excelso. Si a medio camino encuentra una vía mejor, cambia de rumbo. Verás que vas dando tumbo a lo largo del tiempo, gradual y elegantemente, para apuntar cada vez con mayor precisión a ese puntito, a la X que marca el lugar. El blanco de la diana y el centro de la cruz. Con voluntad y con suerte serás el héroe de esa historia. El peregrino disciplinado. El transformador creativo y el benefactor de tu familia y de la sociedad en general. Imagina quién podrías ser y pon todo tu empeño en serlo. Estas palabras a mí me han aportado y me han ayudado mucho. El otro día las leí. Y quería compartirlas con todos vosotros. ¿Vale? Porque de alguna manera sé que estáis también en el mismo camino. Si me seguís es por algo. ¿Vale? Y seguro, seguro, seguro que vosotros también estáis en el mismo camino. Y si estas palabras me han ayudado a mí, seguro que también os pueden ayudar a vosotros. Y para terminar, te recuerdo que tienes mi libro atrincherado en las redes. Lo puedes encontrar en mi blog www.profesorinquieto.com En Amazon también lo tienes o lo puedes encargar en tu librería más cercana. No te digo más. Me despido dándote un fuerte abrazo que ya si no podemos dar. Y nos vemos en el próximo vídeo, podcast, publicación o donde sea que me siga. Chao.